Hola, bienvenido, bienvenida, estamos empezando con un nuevo blog en mi canal de YouTube en esta ocasión viajando hacia la provincia de San Juan, la cancha de Peñarol nos espera para vivir un partido más al lado de nuestro querido San Martín siempre que uno viaja, por lo menos a mí me pasa esto tengo el mismo entusiasmo, el mismo nivel de ganas que cuando lo hacía por primera vez allá hace tanto tiempo es hermoso, es mágico salir a la ruta con tu equipo y bueno, más en esta clase de partidos que son picantes, que son solo con público local o sea que es como también nuestra tarea es llevarle ese encuentro al hincha de San Martín en este caso entonces es como que por todos lados cierra para que sea hermoso estamos en el viaje con Rolito, hoy los chicos de Informe 4 representados por Rolo y atrás Luisito como siempre, ahí el equipo que ya está consolidándose estamos yendo a todos lados y está bueno porque aparte a mí me sirve porque no me da tanta vergüenza grabar, viste cuando vas con gente que no es periodista o que no está tan habituada a esta clase de contenidos no es como que te miran un poco raro cuando empezás a grabar bueno, ustedes ya están curtidos, ¿no Rolo? todo bien, está todo bien, al contrario hay que suscribirse, ¿cómo es? a Emma Sensi exacto Emma Sensi listo, perfecto entonces, ¿por dónde vamos a todo esto? estamos a unos 36 kilómetros de la cancha estamos allá en San Juan estamos allá en San Juan, son las 2 menos 10 de la tarde, el partido se a las 4 así que estamos bien, estamos con tiempo vamos a ver cómo nos reciben 5 minutos más tarde ¿qué sé yo que estoy diciendo Oscar? no sé, no me dé más el micrófono porque no sé ni qué estoy diciendo, no puedo ni entender lo que está pasando acá estamos, llegando a Chimbas, haciendo servicio obviamente, como en todos los lugares, de acá a fin de año repleto de carteles de candidatos, ¿no? y de candidatas a distintos lugares pero bueno, estamos a la vueltita, a 10 metros de la cancha de Peñarol muchos recuerdos, recuerdo esta ruta y bueno, se vienen las memorias, ¿no? de aquellas horas, de aquel día tan complicado que nos tocó vivir pero vamos a ver si podemos grabar un poquito más en la entrada a ver, dependiendo de cuánta gente hay y cuánto colorido tenemos a ver, damos la vueltita por acá por ahora muy tranquilo todo, falta una hora y media para el partido esto es Peñarol tiene una entrada y una salida por una avenida que es muy ancha y eso está bueno y acá está el club, mirá, ahí lo tenés Peñarol de San Juan todas las paredes pintaditas han dejado linda la cancha, evidentemente muchas pintadas y acá llegamos ¿de dónde dice que viene? acá entrando, parece que ha llovido en San Juan porque está todo completamente inundado, mirá esta es la entrada a las cabinas y mirá, todo lleno de barro está bastante difícil, nos vamos a ensuciar con los muchachos me parece y ahí abajo están los camarines ese portón tricolor que ven es el ingreso a la zona de los vestuarios y ahí está llegando la utilería de San Martín mirá, justo lo estamos grabando allá los muchachos, está Félix con todo el equipamiento necesario para poder hacer la entrada en calor incluso hay un trípode como si fuese o para un parlante o para un proyector o algo por el estilo ¿qué más tenemos ahí? bueno, y adentro las camisetas y todo eso ayudando a los muchachos del club así lo quiero por fin trabajando, ¿no? ¿alguna vez tenía que tocar? todo terreno vamos a ver ahí si es todo terreno o no esa es la verdad, era 4x4 a ver si sube perfecto o si tira algo bueno, pasó llegando San Martín muy a poquito estamos ahí a una hora y media del partido así que falta todavía pero los muchachos ya colaborando y metiendo todo acá está Tiniedo ¿cómo le va? ¿cómo le anda? hola Manuel llegaron los bomberos para buscarlo usted seguramente algo ahora ha hecho ¿cómo andamos? no les hagas fotos buenas tardes están las cadenitas tienen una separación de madera nosotros seguramente nos pondremos en alguna de estas esta tiene señal de mira tema número uno para identificar qué cabina te corresponde y cuál no esta no solo tiene este banquito que es bastante cómodo parece sino que además tiene un cable de teléfono una línea entonces evidentemente es de una radio local si hay líneas de teléfono ahí en la cabina es porque es de una radio así que no hay que tocarla nosotros seguramente bueno, acá tenemos otra de las cabinas nos vamos a a meter en esta me parece ya está ya nos instalamos en esta cabina de transmisión esta es la visión del campo de juego ha llovido muchísimo pero muchísimo y la cancha creo que está no en óptimas condiciones teniendo en cuenta la lluvia que ha azotado a chimbas entre la noche de ayer y la mañana de hoy bueno, tengo el primer problema de la tarde y es que tengo ganas de ir al baño esto completamente necesario pero tengo que bajar una escalera que es tres veces esto hace tres rulitos como vos ya la viste y el baño está detrás de uno de los arcos pero el más lejos o sea que tengo que caminar como 80 metros y bajar escaleras volver a caminar 80 metros y volver a subir así que nada no tengo ganas estoy juntando fuerzas esta parte del video es básicamente yo tratando de darme ánimo para poder caminar todo lo que tengo que caminar hasta ir al baño el campo de juego esto es el costadito es el sector de afuera quiero ver si a través del alambrado te lo puedo mostrar hay bastantes charcos de agua dentro de la cancha ya no tantos por lo menos no de manera visible pero si veo uno sobre la mitad de la cancha más o menos por ahí por el sector de de la línea divisoria de los dos terrenos y un poquito más cerca de las áreas más aquella la que está detrás del arco la que está perdón delante de la gente que la veo como un poco con mucho barro pero el resto bueno más o menos para la cantidad de lluvia que ha caído bastante bien ¿cómo andamos? ¿qué tal el viaje muchachos? todo bien ¿todo tranquilo? todo tranquilo ¿cómo estuvo ese viaje? todo excelente ¿bien? voy a salir en el vlog de Masensi por supuesto primera vez que salís en el vlog es la primera vez porque está siempre con otra gente y bueno no viaja con nosotros se pierde el vlog y también la comida ¿cómo estamos? ¿cómo va? ¿cómo va? bien Emma ¿cómo va eso? todo tranquilo un poco mojada la cancha ¿eh? si está vos que la estuviste pisando blandita muy blandita muy blandita y mucha agua acá en la parte de la parte mucha agua sí y sobre el lateral todo el lateral pobrecito el juez de línea y vamos a ir a ver la llegada del plantel de San Martín en vivo bueno en vivo no en realidad porque este es un vlog y cuando vos lo estás viendo ya esto ha pasado obviamente pero para mí sí es en vivo ¿cómo le va querido cerdito? buenas hola Toti hola Keco ¿cómo va? buenas buenas ¿cómo le va? ¿cómo le va? buenas tardes ¿cómo andamos goleador? ¿cuántos hoy? vamos vamos estamos bien ahí ahí estamos bueno Mati ¿cómo estamos? yo a todos los que sean de mitad de cancha para adelante les voy a decir cuántos goles hoy total después corto esta parte y solo pongo el que haga el gol y quedo como un capo ¿me entiendes? así es la cuestión buenas buenas ¿cómo andamos? buenas ¿qué pasó Tanque? ¿cómo andamos? bien bien ¿cómo estamos para hoy? buenas ¿pulgar arriba? vamos muy bien ¿cómo va? buenas hola buenas hola maestro hola Nachito ¿uno por lo menos hoy? ¿o no? uno sí uno sí vamos vamos nomás gol de San Martín gol de San Martín las malas rachas están para cortarlas y Nacho Simiorato a los tres minutos del primer tiempo ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? ¿me baila o no me baila esa canción? ¿no baila? ¿cómo? no puede ser Iván ¿cómo andamos culito? concentrados los muchachos algunos hola hoy una buena patadita no viene mal la salida de cupo y lo gana uno a cero y ahora buenas es la famosa del jugador de fútbol pasar haciéndose como el que habla con alguien para zafar de las preguntas ¿cómo andamos? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? ¿queda alguien más allá adentro? creo que no creo listo bueno ahí está entonces el plantel de San Martín llegando al estadio esto lo tengo que grabar date vuelta Luis ¿qué tenés en la mano? la cartuchera de la escuela esa es su cartuchera pero mirá lo que es la cartuchera por lo menos una una bolsita un poco más nueva Luis bueno pero mirá lapicera resaltadores dos reglas tres ¿para qué necesitas dos reglas? mirá con un resaltador yo te digo te ahorras en un resaltador te ahorras en uno de los correctores en uno de los marcadores va ahorrando así te compras una cartuchera tenés 35 centímetros acá si lo unís ¿y para qué quieres 35 centímetros? ¿y siempre es necesario? bueno me parece demasiado 35 con 20 recontra sobra Luis ¿sabes? así nos vamos a recibir claro me parece perfecto bien acá está Raulito ¿qué estás haciendo? yo estoy estamos adquiriendo equipamiento nuevo entonces lo marco para ¿para cuáles? son exactamente iguales que las capturadoras ah muy bien así que bueno estoy esperando que mi amigo me compre una cartuchera de San Martín que venden muy cerca de su casa ah bueno no le voy a decir 9.50 sale ¿usted me regaló para el cumpleaños? ¿usted me pidió? tiene razón un partido que gana San Martín pero ya no es partido desde que el árbitro mira el penal que cobra ahora no patealo vos Correa es un papelón no sé qué decirte la verdad es muy complicado a esta altura lo único que uno quiere es que se termine esto pensar en en nada en lo que viene en que este torneo es largo pero la bronca que te da las ganas de largar todo ¿no? que a uno le dan después de estas cosas sí, sabíamos que veníamos a una cancha complicada pero realmente fue una vergüenza lo que vivimos hoy día a mí yo no lo viví nunca jamás viví una una situación de esta manera nunca nunca viví esto la última ¿pudiste entrar al camarín? ¿pudiste tener contacto con los jugadores el cuerpo técnico hasta el momento? sí, estuve en el vestuario lo que pasa que bueno la policía expuso un hay un un operativo y simplemente saludarlos apoyarlos y nada obviamente que la idea del blog es siempre contar lo que pasa dentro de la cancha y afuera con un poco de color darle un poquito de onda conocer muchas cuestiones pero esta vez no ha podido ser así que nada qué sé yo lo que va a aparecer en el blog es lo que lo que haya más que nada lo voy a subir por una cuestión de que queda el recuerdo de lo que hemos vivido hoy pero no más que eso qué sé yo vivir esto nuevamente en este lugar una vez más como pasó en su momento es muy doloroso pero bueno hay que seguir el fútbol argentino tiene estas cosas y esto es gracias a todos los que se atragantan con el miembro viril de Claudio Chiquitapia sigan diciendo que es el mejor presidente de todos agradeciéndole por la copa atragantándose con el miembro del Gordo Impresentable mientras tanto nosotros sufrimos estas cosas gracias gracias gracias